...singular con profundo respeto y admiración a las generaciones que construyeron siglo a siglo la historia de Santiago de los Caballeros de Guatemala. 500 años de resistencia y persistencia de hombres y mujeres orgullosos de su joya eterna. Esta es la televisión guatemalteca y canal 13, entre la realidad y la leyenda, la única con derecho a recordar. Más allá de la leyenda, llega la retransmisión de Santiago de los Caballeros de Guatemala. La televisión guatemalteca, atendiendo sus peticiones, presenta esta producción sin precedentes. Sábado 27 y domingo 28 de julio, a las 20 horas, por Canal 13. Santiago de los Caballeros de Guatemala, una joya eterna. Queridos amigos, reciban nuestro saludo cordial al momento de reiniciar nuestra transmisión desde Antigua Guatemala con la conmemoración de los 500 años de existencia de Santiago de los Caballeros de Guatemala. El señor alcalde municipal, Juan Manuel Asturias, está en el uso de la palabra. Se adelantaron un poco los actos protocolarios, pero nosotros estamos aquí para llevarles a ustedes todo lo que está aconteciendo. Así que, Marielos, continuamos en esta conversación con el pueblo de Guatemala. Así es, Carlitos. Pues esta mañana nos encontramos desde la Plaza Central de la Antigua Guatemala. Y es que en pocos minutos dará inicio este desfile alegórico a los 500 años de la Fundación de Santiago de los Caballeros y también la celebración de Santiago Apóstol. Queremos recordar que precisamente hoy, 25 de julio, se celebra en distintas partes del mundo a Santiago Apóstol, el patrono designado por la corona española hace muchos años y que ha logrado trascender a través del tiempo la fe y también la devoción del pueblo que se ha hecho presente durante esta mañana, iniciando con la misa. Y pues ahora están a las esperas de que los centros educativos pues inicien este recorrido emblemático donde se recorrerán varias calles de la Antigua Guatemala en celebración de estos 500 años de fundación. Así es. Recordemos que la cuenta inicia justamente el 25 de julio de 1524 allá en Isinche y luego continúa bajo la advocación de Santiago de los Caballeros en Ciudad Vieja, en el Valle de Almolonga y se prolonga en una tercera ciudad, aquí en el Valle de Panchoy, en lo que hoy conocemos como Antigua Guatemala. Continúa el señor alcalde en el uso de la palabra y le escuchamos ahora. Un noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Hoy, Histórica Antigua Guatemala, los invito a que caminemos juntos por las principales calles de nuestra ciudad en este desfile conmemorativo en honor al apóstol Santiago el Mayor, patrón de nuestra benemérita ciudad. Muchas gracias y que viva nuestra Antigua Guatemala. Muchísimas gracias al señor alcalde municipal. A continuación, distinguida concurrencia, invitamos a las autoridades municipales y locales a formar parte del primer bloque que encabeza este desfile y le interamos a todos nuestra bienvenida y a disfrutar de este caminar en honor a nuestro patrón Santiago. Buenos días y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Santiago de los Caballeros, al patrono Santiago Apóstol, y pues se han organizado diversas actividades para engalanar esta fecha tan especial y que, como bien mencionaba el alcalde de esta comunidad, no siempre se cumplen cinco siglos de historia, Carlitos. Esta mañana pues se ha visto un panorama bastante claro, como vemos en pantalla, pues este imponente Unapú que ha adornado la ciudad colonial desde sus inicios y que también pues ha sido parte de la historia en cada uno de los pues actividades que se ha pues realizado para este 25 de julio. Así que pues ya en pantalla vemos algunos de los jóvenes que se estarán enfilando en las calles y avenidas de la antigua Guatemala para darle pues este ritmo especial también a esta celebración con las distintas bandas que se estarán presentando. También pues algunos jóvenes tienen en representación los tradicionales barriletes y todos estos colores y tradiciones que representan al guatemalteco, uno de los países que definitivamente mantiene vivas las tradiciones desde sus inicios. Así es, recordemos que fue la ciudad de la capital, la ciudad capital de la capital de Guatemala y de Centroamérica. Así es que hoy también a través de esta transmisión estamos saludando a los hermanos centroamericanos. Este es un punto de partida para los cinco países centroamericanos también. Así que con mucho gusto, un abrazo fraterno para los hermanos centroamericanos desde esta antigua, antigua Guatemala. Oiga, hoy es un ambiente espectacular. La luz es radiante, el sol brilla en toda su intensidad. Provoca un poco de calor, pero le brinda ese colorido especial a lo que hoy sucede en esta plaza de armas frente a la catedral de San José aquí en Antigua Guatemala. Muchos de los lugares emblemáticos de Antigua Guatemala están siendo expuestos a la vista en esta transmisión a través de nuestras cámaras que recogen todo ese colorido, ese esplendor y sobre todo esa representatividad. Yo insisto en esa, que le quiera yo, esa persistencia y resistencia ante los embates naturales, terremotos, también el desastre provocado por el volcán de agua. Mariano Leama Unapú, y ese es su verdadero nombre. Nosotros reconocemos también como volcán de agua, pero fue un principal actor en la tragedia y en los desastres que se han ido sumando uno a uno y que han provocado una reacción del ser humano en este rincón, en este punto geográfico de nuestra Guatemala, donde, insisto, está esa persistencia, el deseo de mantener, de superar todos aquellos embates naturales. Y seguimos aquí, entonces, como un ejemplo de lo que es el coraje y la decisión del ser humano. Nuestros compañeros han logrado captar con su talento, pues, cada uno de los rincones de la antigua Guatemala. Y es que queremos recordarles que también hace algunas semanas les compartíamos el material especial en honor a los 500 años de fundación de Santiago de los Caballeros, donde iniciamos hablando precisamente de la fundación que Pedro de Alvarado inició en Isinché, queriendo, pues, también formar una comunidad con los cachiqueles. Sin embargo, pues, las diferencias ideológicas obligaron a la comunidad española a migrar del lugar. Y es ahí donde llegan al Valle de Almolonga, lugar donde, debido a la, pues, fertilidad de los terrenos, pues, era un lugar espectacular para poder, pues, ya sembrar en la ciudad. Así que, pues, esta es parte de la historia que les estaremos compartiendo durante esta transmisión. Y el desfile ha iniciado, encabezado por el señor alcalde, don Juan Manuel Asturias, aquí en la ciudad de Antiguo Guatemala, encabezó el desfile. Se hace acompañar, desde luego, de autoridades, no solamente del distrito, sino del departamento de Zacatepeque, del municipio antiguo, y, desde luego, del departamento de Zacatepeque. Por cierto, también hay representación de otros municipios que conforman el departamento en este desfile. Se suman con entusiasmo y con alegría propios de los jóvenes. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de las unidades de servicio que el municipio de Guatemala brinda en este departamento de Zacatepeque. Y, desde luego, los rostros de los jóvenes en los que descansa, no solamente el futuro, sino que son parte ya de este presente, porque se están preparando, se están educando para poder en el futuro desarrollarse como líderes de esta misma comunidad guatemalteca. Y este desfile ha iniciado con la Brigada Humanitaria del Ejército de Guatemala y, pues, también seguido por bomberos de la localidad. Y es que este sector, pues, se ha caracterizado precisamente por la reconstrucción y también, pues, con el paso del tiempo, cómo la comunidad ha logrado levantarse ante las inclemencias del tiempo. Y es que, como bien mencionabas, Carlos, al principio de esta transmisión, la antigua Guatemala ha logrado, pues, preservar esa belleza, a pesar de los terremotos que se han presentado en este lugar, también el traslado de Almolonga hasta el Valle de Panchoy, donde, pues, queremos recordar que Unopó fue el causante de una inundación que arrebató miles de vidas. Sin embargo, pues, la comunidad logró conseguir esa manera para poder reinventarse y nuevamente sembrar, pues, esa historia desde otro punto de Zacatepeque y, pues, preservando cada uno de los, pues, puntos que han logrado mantener una identidad del pueblo. Sí es, Marielos. Y ya vemos ahí cómo poco a poco van ordenándose los jóvenes que representan a distintos establecimientos en este departamento de Zacatepeque. Ahí vimos ya, en un momento, una pancarta que nos habla del Instituto Normal para Varones Antonio de Rezaba, que este año, justamente el día de hoy, está cumpliendo 150 años de fundado. Justo eso sucedió en... A ver, a ver, a ver... Justo el 9 de septiembre de 1874. Así que hoy celebran 150 años. Es el momento también de aplaudirles y de reconocer la labor educativa que ha desarrollado el plantel de maestros y el establecimiento. Así que es una que ha recibido durante muchos años los talentos que han ido desarrollándose y convirtiéndose en líderes de esta comunidad. Así que, felicitaciones hoy. En este desfile están participando el ciclo diversificado atendiendo la carrera de bachillerato en ciencias y letras con orientación en educación, turismo, ciencias biológicas, educación musical y perito contador con orientación en computación. Este centro educativo, pues, lleva un desfile precedido también por las cabezas de gigantes. Queremos recordar que la antigua Guatemala es una de las características principales de sus tradiciones. Y es que inician esta feria patronal con el convite de gigantes durante esta semana. Y hoy, pues, también los estudiantes llevan, pues, ese significado de todas las tradiciones que engalanan a Zacatepeques, entre ellas, pues, también los barriletes gigantes. Así es. Recordemos que justo en Santiago de Zacatepeques hay un gran centro de actividad justamente en los días previos a noviembre para celebrar con el vuelo de barriletes gigantes. Hablamos de la razada de este establecimiento que llama Nipal. Ha recibido la Orden de la Legión de Santiago, la Orden Rafael Andiva, la Orden Francisco Marroquín, la Orden del Soberano Congreso de la República de Guatemala, también la Orden del Petzal, en el Grado de Gran Cruz. Son parte de los ganadores de este establecimiento. Se llaman uno de los buenos representantes de las generaciones del Bicentenario. Cuando hablamos de galardones, es que se han ido sumando las principales instituciones de Antigua Guatemala, de la memoria de Santiago, es su verdadero nombre, es su nombre original, y, pues, ya vemos ahí instituciones como la Legión de Santiago, la Orden Rafael Andiva, el personal aropoeta Rafael Andiva, y también la Orden del Obispo Francisco Marroquín, que tiene tanta trascendencia en sus actividades en la educación. Este sector, recordemos, que al impulso del Obispo Marroquín se creó la Universidad de San Carlos de Borromeo. La ciudad es rodeada de volcanes y que esta mañana, pues, los jóvenes se encargan de darle ese brillo y ese ritmo especial y característico de los desfiles guatemaltecos. Y es que vemos acá, pues, estudiantes, representantes de San Juan del Obispo, una de las comunidades que fueron, pues, fundadas también en sintonía cuando, pues, hablábamos de la Fundación de Santiago de los Caballeros. Acá, pues, vivió el Obispo, Francisco Marroquín, un personaje que ha aportado, pues, en mucho a la sociedad guatemalteca, siendo uno de ellos, pues, la educación al sector de toda esta comunidad que, pues, en muchas ocasiones no tenían acceso a poder, pues, recibir clases como hasta hoy en día conocemos. Continuamos con algunos apuntes aquí en torno al Imbal. En el año 2012 tuvo la oportunidad de representar a Guatemala en el Congreso Ibero-Americano las Generaciones del Bicentenario realizado en Cádiz, España, con motivo de conmemorarse el Bicentenario de las Cortes de Cádiz de 1812. Y en este 2024 se ha declarado por el Consejo Permanente de Cultura, Amigo del Arte y la Cultura, y se ha dedicado la Feria del Libro que aún se desarrolla y que podemos contemplar que está ubicada en la parte norte de la Plaza de Armas. Vean ustedes que también va sumándose las obras de arte realizadas por estos jóvenes. Veo, o hemos visto el paseo prácticamente de algunos de ellos, de brazos, los adolescentes, demostrando con ello su creencia en lo que la comunidad puede realizar a través de las instancias civiles. también está la Escuela Oficial Rural Mixta de San Cristóbal presente en este desfile. Así que felicitamos a estos jovencitos. Está empezando nada más el desfile y es un desfile conmemorativo, es un desfile alegórico. alegórico y vean las diferentes edades que se van mostrando jovencitos, también niños, niñas, que participan. Yo creo que es una experiencia única la que están viviendo, son partícipes de la celebración de 500 años de existencia. Es algo, como decía el señor alcalde, no se cumple todos los días. Algo que podemos pues notar es que los distintos centros educativos portan flores y es que el tradicional pues festival de las flores también ya se ha convertido en una tradición antigüeña que pues llama a muchas personas de distintos lugares ya sean nacionales o extranjeros a visitar la ciudad colonial y esto se ha convertido también en un mensaje que podíamos observar donde hay flores crece la esperanza. Así que este es un mensaje importante donde también pues la juventud le da ese color y esa festividad tan importante a cada una de las actividades que se presentan en nuestro país. En un momento van a tener ustedes en sus cámaras en sus pantallas mejor dicho a través de nuestras cámaras algunos jovencitos que lucen pues vestimenta a la usanza de la época colonial y viste lo hacen bien que le da un determinado toque y colorido que nos hace pensar en cómo serían estas calles y esta esta vivencia en años de la época de 1700 1600 y cuando digo 1600 porque recuerdo yo por ahí que la primera noticia y el primer dato que se tiene de la participación de la marimba que es un instrumento tan guatemalteco y digo el aparecimiento justamente en un desfile de estos aparece la marimba ya año 1600 no recuerdo exactamente pero es dentro de esa centuria 1600 la primera vez que la marimba acompañó decían en el apunte histórico que iban las principales autoridades de ese entonces y el pueblo en sí que se dejaba entusiasmar con las notas siempre alegres de la marimba de ese silbo de busques de esa dulzura de las maderas guatemaltecas que se deja sentir en las notas de la marimba guatemalteca y es que también los jóvenes que van pues en pequeñas bicicletas y dando pues este recordatorio de lo que mencionábamos anteriormente del festival de las flores donde pues varios comerciantes y también vecinos deciden pues realizar algún mensaje por medio de la creatividad y colocar las flores que pues sabemos que en comunidades aledañas al valle de Panchoy se dan pues estos cultivos de flores que son utilizadas para cada festival y esto se ha convertido en toda una tradición hemos visto pues varias representaciones de lo que es la identidad guatemalteca y también parte de las raíces no solo mayas sino que también españolas siendo esta una de las ciudades fundadas precisamente desde la colonización si realmente y esta sobre todo es un crisol donde se han fundido pues distintas culturas también las costumbres han ido mezclándose tenemos que recordar que en esos 500 años de historia también han habido personajes ilustres y personas también que se han dedicado a la calidad que han tratado de establecer actividades que mejoren las expectativas de vida desde ese entonces y entre ellos figura con fulgurante color el hermano Pedro de San José de Metancur hoy el santo hermano Pedro el que fuera elevado a la categoría de santo por sus amigas San Juan Pablo segundo primero el hermano Pedro que ve el río de santo y luego Juan Pablo segundo San Juan Pablo segundo estamos entonces transmitiendo en directo en vivo desde la ciudad de Antigua Guatemala hoy en la celebración de los 500 años de la fundación del primer lanzamiento español allá en Isinche vamos a hacer un acercamiento hasta nuestros estudios y volveremos para continuar con la transmisión de este desfile alegórico este es canal 13 de televisión de la televisión guatemalteca continuamos desde la ciudad colonial en este en esta celebración de los más de 500 años de la fundación de Santiago de los Caballeros y pues estamos precisamente en el desfile que pues inicia frente a San José Catedral este lugar de veneración donde se encuentra Santiago Apóstol el patrono que se celebra precisamente cada 25 de julio a nivel mundial así de año en año de siglo en siglo se ha ido cortando esta historia en esta ciudad grandes sucesos es parte de la historia de Guatemala y de Centroamérica pues aquí aquí mismo se me ha dado hablábamos del hermano Pedro que también tenemos que hablar de grandes partes de la de la poesía también el empuje que el obispo Marotino le da así al conocimiento creando la Universidad de San Carlos de Guatemala pero también escuelas que pudieran las que pudieran educarse todos aquellos que estaban deseosos ansiosos de conocimiento la Universidad de San Carlos la tercera fundada en América nos deja también sentir el orgullo de pertenecer a esa casa de estudios así que hoy también eso lo celebramos y lo conmemoramos la más de tres veces centenaria Universidad de San Carlos de Borromeo y ¿por qué San Carlos? realmente es una esa esa dedicatoria de ese nombre esa titulación en sí se debe a alguien muy cerca al rey de España en esa época no es exactamente un santo era un sacerdote en el transcurso del tiempo se quedó como San Carlos de Borromeo Antigua Guatemala la ciudad hecha postal cuando hablamos de la ciudad colonial nos recordamos a todas esas calles emblemáticas a esos edificios a la arquitectura que hace más de 500 años ha logrado preservarse con el paso del tiempo y pues los jóvenes durante esta mañana cuentan con esas pinturas emblemáticas y que no existe casa guatemalteca que no tenga una pintura de la antigua Guatemala y pues hoy estos pequeños que van realizando estos bailes de marimba pues también portan en sus manos estas pinturas que representan precisamente la identidad del pueblo antigüeño así los jóvenes van portando esa cantidad de años y como pesaría y pesa en la historia este es el colegio Compostela que también participa Compostela algo que va también ligado a Santiago Santiago el apóstol Santiago que da entonces un título y un nombre a estas ciudades en la separación de Sinchel luego en el vallo de Almolonga y posteriormente en Panchoy su nombre de esta ciudad es Santiago Santiago de Guatemala Santiago Apóstol es un personaje que podemos mencionar por ser un personaje de fe que se dedicó a pues compartir la palabra de Dios en distintos lugares de España y es ahí donde precisamente pues descansan los restos de Santiago Apóstol en un lugar llamado Compostela así que es acá donde relacionamos también pues todos estos centros educativos que son alegóricos a esta celebración y al patrono que identifica a todas las colonias que han sido pues de origen español y ahora sí hay aires y alegría aires de simpatía pero también de entusiasmo joven que se manifiesta aquí en esta cuarta calle ¿cuarta calle es esto? sí esta es la cuarta avenida la que justo pasa frente a San José Catedral una parte del oriente de esta plaza de Arba jovencita se pone gracia de principatía a esta parte del desfile a esta sección del desfile hemos expuesto con anterioridad cómo fue sacrificado el apóstol Santiago y el pueblo español consideró este hecho como una tradición constante e inconclusa fundada en ella no sólo el patronato santo apóstol sino también otros sucesos gloriosos y tradicionables como la llegada de la Virgen María a visitarlo allá en San José y ese mensaje de la Virgen del Pilar fue precisamente lo que motivó a Santiago Apóstol a continuar con su evangelización por Hispania y esto pues ha trascendido con el paso del tiempo en varios países a tal punto de que Guatemala es el reflejo de uno de ellos donde pues la corona española siendo pues Santiago Apóstol el patrono de España junto a la Virgen del Pilar pues también se decide en varias ciudades fundadas por la comunidad española que Santiago Apóstol fuera también el patrono de estas comunidades y es así como por más de 500 años la figura de Santiago Apóstol ha acompañado la fe y también la devoción del pueblo antigüeño así es María Lucía hay que mencionar también la ayuda espiritual que Santiago dio al ejército español en sus decisivas batallas justamente a caballo espada en mano frente a las huestes árabes y de esa manera el triunfo es considerado que fue una guía y un apoyo un apoyo espiritual también a los soldados españoles por parte de Santiago y hemos de recordar que allá en el nororiente una colina encontrada en la cadena montañosa que rodea este valle de Panchoy hay una cruz por eso se veía el cerro de la cruz que alguna vez fue plantada ahí por un sacerdote pero después de ello fue colocada la estatua ecuestre ese monumento ecuestre que está ahí justamente en la cúspide del cerro de la cruz de la figura de Santiago bajo ese manto es que ha crecido y se ha desarrollado la ciudad de Antigua Guatemala algo importante también de mencionar es que en el cerro de la cruz originalmente también se realizaban ceremonias mayas es por esto que también pues personas que pues vienen originalmente a vivir a Santiago de los Caballeros decidieron colocar una cruz en este cerro en señal de pues el cristianismo y también la fe que pues predominaba en la región y es que le damos la bienvenida en este momento al colegio tridentino uno de los colegios que son pues bastante emblemáticos acá en la ciudad colonial y que también pues va iniciando con señoritas y jóvenes estudiantes de pues odontología por lo que logramos observar así que esta es parte del panorama que se vive desde la plaza central de Antigua Guatemala donde jóvenes de todas las edades se enfilan en este lugar para poder realizar sus presentaciones en honor a Santiago Apóstol la muy noble y muy leal ciudad de Santiago hoy Antiguo Guatemala donde por más de dos siglos su nombre hondió sobre los cielos de América como una de las tres ciudades más importantes de este continente ya se dejan escuchar también entonces los acompañamientos que marcan el paso de los jóvenes y jovencitas que ahora transitan por esta cuarta calle insisto yo cuarta avenida la cuarta avenida de esta ciudad hermosa donde hoy parece que el sol se complace en iluminada con sus rayos alimentando de alguna manera los colores que se hacen más ríos con su grupo y se dan ese colorido en esta plaza yo insisto también Marielos en poder llevar con mi imaginación pues nuestro entusiasmo nuestro pensamiento y nuestros adhelos a aquella época aquella época colonial cuando los trajes eran muy elegantes tenían un especial arte para poder realizar estos trajes que sobre todo hermoseaban mucho a las damas a las mujeres también pues podemos escuchar que ya las confarreas se acercan a este lugar y este pues este tipo de banda musical pues también hace alegoría a cada una de las actividades de la realeza originalmente pues las bandas que utilizaban instrumentos de percusión y también de viento eran para pues dar pues ese engalamiento especial a cada una de las celebraciones que se llevaban a cabo en la realeza así que pues también esto trasciende a través del tiempo y en Guatemala pues por ejemplo vemos el 15 de septiembre las distintas bandas que vienen de todas las partes del país para poder presentar pues este trabajo que con tanto esfuerzo pues dedican tiempo fuera de clases para poder pues realizar cada una de las notas que pues por meses practican y ahora que mencionas trabajo Marielos ahora nos habrá de recordar que el trabajo que hoy estamos presentando es parte nada más de lo que ya la televisión guatemalteca y sus canales Canal 13 y Canal 13 están llevando a ustedes como lo ha hecho siempre desde sus orígenes hace 68 años hablábamos de que el 13 y el 20 de julio sábados por la noche se presentaron los dos primeros trabajos iniciamos Ayagui Sinche donde se respira un ambiente único nosotros pudimos sentir como nuestros humores se llenaban de un aire puro que nos hacía también pensar y suspirar por aquella época luego estuvimos en Ciudad Vieja posteriormente lo hicimos en San Juan del Obispo ahí justamente donde vivió el Obispo Marroquín la casa del Obispo es algo impresionante y lo tienen y lo mantienen con mucho cuidado y con mucho esplendor luego venimos al Valle de Panchoy pero ¿saben por qué les cuento esto? porque ustedes van a tener la oportunidad de ver pues la retransmisión de estos dos programas este mismo fin de semana el sábado 27 y el domingo 28 a las 20 horas 8 de la noche a través de Canal 13 de Televisión así como hoy estamos transmitiendo para ustedes en directo pues el sábado y el domingo por la noche a las 20 horas estaremos en la retransmisión de estos dos programas fueron las primeras dos entregas que la Televisión guatemalteca cuidó muchísimo para estar justo en la exactitud de fechas de acontecimientos de personajes que hicieron posible que esto llegara hasta estos días y que nosotros pudiéramos contemplar y conocer todo ese esfuerzo un trabajo realizado durante 500 años con mucha entrega con mucho amor es algo que vamos a continuar admirando la Televisión guatemalteca se ha significado por este tipo de actividades hemos tenido muchísimas campañas en favor de la historia en favor de que los guatemaltecos nos sintamos orgullosos que tengamos esa mística de pertenencia de sentirnos guatemaltecos han sido muchas las campañas que la Televisión guatemalteca ha realizado desde el año de 1956 cuando a las 5 de la tarde la Televisión guatemalteca empieza a funcionar a llenar hogares a llenar también sentimientos y pensamientos las actividades que se han realizado conllevan ese propósito siéntase usted orgulloso de ser guatemalteco así que vamos a continuar en ello y por favor recuerden su memoria este sábado 27 y domingo 28 20 horas la retransmisión de las primeras dos entregas que la Televisión guatemalteca ya ha ofrecido pero que a petición de muchísimas personas vamos a repetir para ustedes y ustedes contarle ahora a sus amigos alguien me decía y no lo van a repetir claro lo vamos a repetir porque vale la pena es un trabajo bien realizado 68 años compartiendo con la población guatemalteca la historia y también la identidad que caracteriza cada una de las tradiciones en nuestro país y pues estamos precisamente frente a San José Catedral la plaza mayor de Antigua Guatemala donde se está llevando a cabo este desfile alegórico en conmemoración de los 500 años de fundación y también el patronazgo de Santiago Apóstol quien pues ha sido parte de la historia en estos más de cinco siglos esta es parte de pues la alegría que les trasladamos a ustedes acá con el pueblo antigüeño que se ha acercado a las calles para poder pues también observar el trabajo de todos estos pequeños que pues también logran pues plasmar en cada uno de sus recorridos el esfuerzo de la musicalización y también pues todo el esfuerzo de pues realizar estos bailes alegóricos de las tradiciones que también engaladan este sector así es Barielos debo recordarles que a las 14 con 30 minutos los 30 de la tarde tendremos para ustedes una de las manifestaciones de creencias religiosas más populares en nuestro país así que hoy la procesión de Santiago Apóstol saldrá hoy a las 2.30 de la tarde y la televisión guatemalteca a través de Canal 13 también les va a trasladar este momento en que por las calles y avenidas por esas calles empedradas y en esos muros que de donde brotan las bugambilias con su color extraordinario y con el aroma de las gravileas por supuesto tendremos hoy esta procesión del apóstol Santiago patrono de de las principales ciudades creadas para para ser capitales de una capitalía general la capitalía general de Centroamérica o de Guatemala conformada por Guatemala por El Salvador por Honduras por Nicaragua y Costa Rica por eso hoy también esta transmisión la dedicamos a nuestros hermanos centroamericanos hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces y tenemos firmeza en ello cuando decimos la televisión guatemalteca la única con derecho a recordar porque esbordados de nuestra de nuestro trabajo y de nuestra labor a través de esos 68 años han sido estar hermanados con los sentimientos y los intereses las necesidades las alegrías y también las tragedias y dramas que se viven como en cualquier otro punto geográfico del mundo aquí en nuestra Guatemala identificarnos estar justamente trabajando en favor de los intereses nacionales ha sido una labor constante de la televisión guatemalteca la historia guatemalteca se ha visto pues afectada también por los tantos desastres naturales ejemplo de ello el volcán el imponente Unapú que en algún momento pues fuertes lluvias según cuentan los relatos de la época causó un desbordamiento y también la destrucción de la ciudad entonces fundada en el valle de Almolonga esta historia continúa este no fue el final de la población que se había trasladado hasta el valle de Almolonga meses más tarde pues ya se inicia a pues considerar nuevos puntos para pues asentar la ciudad de Santiago de los Caballeros y es ahí donde llegan al valle de Panchoy un lugar que pues prometía ser un lugar más seguro esto debido a la cantidad de montañas que rodean este valle y se encuentra más alejado también contaba con aspectos indispensables para la comunidad por ejemplo el río Pensativo que pues iba a abastecer de agua todo este sector que pues también las fuentes que vemos en cada uno de los parques tenía la funcionalidad de pues abastecer de agua a todas aquellas personas que no contaban con agua potable dentro de las viviendas cierto muy cierto y es un buen apunte porque de esa manera vamos descubriendo de qué manera es que se avanzó de qué manera se evolucionó a través de la historia el colegio Belén está ahora frente a nuestras cámaras y déjeme decirle el favor de lo que significa esa fusión de culturas y es que por ejemplo si usted visita si usted visita por ejemplo el templo de la Merced con esa fachada tan hermosa esa fachada barroca del templo de la Merced pero si usted ingresa a la parte conventual usted va a ver por ejemplo datos muy curiosos esto iniciado por un ingeniero y arquitecto español también tuvo la continuidad de nuestros de nuestros ingenieros y arquitectos constructores de origen maya y usted lo va a notar si tiene la la curiosidad de ver hacia arriba el techo de esos pasillos del templo y del convento del monasterio de la Merced usted va a ver en el techo señales de mayólica y eso es justamente porque constructores de origen maya estuvieron presentes en la continuación en sí de este templo tan emblemático en Guatemala vea usted como están construidas las gradas por ejemplo las gradas van en una especie de pirámide que es otra de las manifestaciones mayas que puede usted ver dentro de este monasterio de la Merced ¿sabe? tuvo cuatro niveles pero los terremotos fueron destruyendo y lo que queda después de de la mano terrible de la naturaleza pues es lo que podemos contemplar y en ello está incluido la participación la fusión la unidad que provoca las necesidades y el arte y está ahí manifestado en ese monasterio y templo de la Merced el Colegio Belén nos trae un mensaje muy importante y es hagamos una historia santa y vemos pues varios de los pequeños esto para mí es algo muy nuevo en los desfiles el ver que niños vayan vestidos de santos y también personajes de la época porque aunque pues tratemos de hacer este tipo de celebraciones pues desde un punto neutro recordemos que la religiosidad siempre ha acompañado la historia de este lugar y es precisamente uno de los datos importantes que debemos conocer y es que la Virgen del Pilar como bien habíamos mencionado es una de las patronas de España sin embargo pues también vemos reflejado en cada una de las banderas centroamericanas el color blanco y azul incluso nuestra bandera guatemalteca y esto se debe también porque se guiaban de pues la vestimenta que utilizaban los santos de la época para también reflejarlo en las banderas así que pues en cada uno de estos aspectos históricos que vemos pues también recordamos que la religiosidad siempre ha estado involucrada en la historia de este lugar y pues hoy estos pequeños nos traen estos trajes que también nos recuerdan a cada uno de los santos podemos ver a San Juan Diego a la Virgen de Guadalupe también pues hay algunos pequeños vestidos de San Judas Tadeo y así pues los tantos personajes que también se mencionan en pues los relatos bíblicos y que también pues son reflejados hasta la época actual así es y aquí me atrevo yo a leer a la distancia en una de las pancardas de las pancardas dice Santarcicio mártir de la Eucaristía así que cada uno de ellos va va informándonos y dándonos también un horizonte más amplio para conocer parte de lo que la religiosidad y de estas tradiciones que que mantenemos la televisión guatemalteca ha trabajado mucho alrededor de ello podemos decir que tenemos muchos años de tratar de estas manifestaciones religiosas no solamente en la ciudad capital sino también aquí en antigua Guatemala donde hemos tenido siempre el apoyo para poderlo hacer y trasladar estas imágenes fuera de nuestras fronteras y ha sido cumplido el propósito porque muchas personas que vienen por ejemplo del norte de América Estados Unidos Canadá vienen y dicen que nos motivaron vimos por ejemplo las las transmisiones que hicieron de las diferentes procesiones y nosotros lo que hacíamos era regar pino poner una una carua de decoroso y ponemos incienso encendemos la televisión la televisión guatemalteca nos trae todo eso que ha sido parte de nuestra cultura y tradición y vamos a continuar conversando acerca de ello inmediatamente después de que volvamos del contacto con nuestros estudios adelante estudios de la televisión Y les damos de nuevo la bienvenida a esta transmisión que la televisión guatemalteca lleva con tanto cariño, con tanto amor y sobre todo con el convencimiento que es la forma en la que podemos sentirnos orgullosos, satisfechos de ser guatemaltecos y ese tema musical por cierto se llama Guatemala, es una marcha original de don Mario Bolaños eso fue lo primero que los que tuvimos la suerte de ver una pantalla de televisión el 15 de mayo de 1956 a las 5 de la tarde esas notas identificaron el canal de televisión que nacía en ese momento con esa marcha en Guatemala Continuamos con el desfile alegórico en celebración de Santiago Apóstol que cada 25 de julio a nivel mundial se celebra a este santo que pues es recordado por evangelizar a la gran parte de Hispania lo que hoy conocemos como España, así que pues también los 500 años de fundación de Santiago de los Caballeros esta ciudad que es visitada por millones de personas anualmente y una de las épocas de mayor visita es precisamente Semana Santa, también queremos recordar pues durante el fin de año que se realizan diversas pues actividades en la calle del arco, una de las calles tan emblemáticas sabemos que la arquitectura de este lugar pues trasciende las fronteras y es mundialmente conocida sin embargo pues el arco le da pues ese color especial a cada una de las fotos que también pues es muy difícil tomarse una foto en el arco por la cantidad de visitantes que se ven en este lugar Es cierto, es cierto María Luz Algunas veces uno quisiera tener una fotografía limpia que permita ver toda la arquitectura de la que gozamos a nuestra vista aquí en Antiguo de Guatemala y que nos deja ver por ejemplo los siglos que han pasado y de qué manera y de qué forma que pues ha ido manteniéndose también con mucho cuidado, con sumo cuidado, con mucha responsabilidad la imagen, la imagen real de aquella época Otro de los aspectos interesantes de Marielos que nos habla también de la fusión de culturas es el aporte en el idioma tenemos palabras de origen maya dentro de todo lo que realizamos y desde luego es la manera de comunicarnos, de conversar y de hacer sentir que lo nuestro tiene un pasado común entre dos culturas de las cuales hoy somos nosotros representantes También de las representaciones que hemos visto en este desfile que pues es bastante nuevo para nosotros el ver este tipo de pues representaciones veíamos por ejemplo los tradicionales pues barriletes también el tema de pues cuando hablamos de los santos que representan a la iglesia y la antigua Guatemala se caracteriza precisamente por las procesiones y este centro educativo que pues hemos visto hace algunos minutos representaba a Santiago Apóstol en una procesión y esto es parte de la tradición y la cultura que se vive en este lugar Así es, así es, de esa manera vemos ahí por ejemplo aspectos tradicionales de la época, de las procesiones hablamos de la cuaresma y semana santa pero también vemos de los festejos, los toritos es un parte de la fiesta y del entusiasmo que se puede vivir a través de nuestras tradiciones los jóvenes ataviados de manera particular para este desfile creo que es la primera vez que a mí me toca ver un desfile de esta naturaleza con todos esos enriquecimientos también hay bailes y créanme si cargar en una procesión es difícil aquí en Antigua Guatemala bailar ya lo veo yo también bastante difícil, ¿no? Esta es la fusión de culturas que precisamente representan al pueblo antigüeño y a los municipios aledaños que se vieron pues influenciados en algún momento por la corona española sin embargo pues estas tradiciones se fusionan con la cultura maya y también pues la corona española pues todas las tradiciones y pues también queremos recordarles que pues la televisión guatemalteca continuará con estas transmisiones especiales de celebración de los 500 años de la Fundación de Antigua Guatemala Sí, les indicamos que a partir de las 14.30 horas hoy estaremos transmitiendo para ustedes desde aquí desde la Plaza Mayor en Antigua Guatemala la procesión de Santiago Apóstol 2.30 de la tarde, 14.30 horas estaremos llevándoles a ustedes esta transmisión especial y más adelante también tenemos otros aspectos de la celebración de estos 500 años que conllevan entonces la riqueza de voluntad de ideas, de ideales y de pujanza de esta antigua Guatemala que a través del trabajo que también el Consejo Municipal la Corporación Municipal ha llevado a cabo don Juan Manuel Asturias ya lo decía en su discurso de apertura de este desfile de todo lo que se ha conjugado aquí en voluntades personas e instituciones que se han unificado para esta celebración bueno, Marielos, vamos a hacer un alto en esta transmisión vamos a indicarles que volveremos a las 14 horas con 30 minutos para continuar esta serie de transmisiones que la televisión guatemalteca ha programado y ha trabajado desde el día 13 de julio, sábado 13 cuando hicimos la primera entrega desde el Cinchero la celebración no termina hoy es una cordial invitación también a todas las personas que desean visitar la antigua Guatemala pues también la feria que está instalada en el Estadio La Pólvora esta permanecerá durante esta semana para que ustedes el fin de semana puedan acercarse y también vivir un poco de la tradición antigüeña en estos más de 500 años de fundación y también las fiestas patronales que se viven en este lugar así que los invitamos a que continúen en sintonía de Canal 13 y también las fiestas patronales que se han ejecutado en el Cinchero y también los invitamos a la ciudad de Canal 13 ¡Suscríbete al canal! Y Canal 13, entre la realidad y la leyenda, la única con derecho a recordar. Muy buenos días, es jueves 25 de julio, hoy en Despierta América. Así, el presidente Biden explica al país las razones por las que abandona la contienda electoral, en un discurso que pasa a la historia, en el que reitera su apoyo a Kamala.